¿Nueva York? ¿Hay algún problema? ¿Otro más? Central ha detectado actividad inusual en el Museo de Arte. Un allanamiento. Son obras robadas. Se recuperaron hace poco de la colección privada de... ¿Tedpool? ¿Ese Arlequin es un ladrón de arte? Eh, no. El ladrón es Cráneo Rojo. ¿Tedpool es más bien? Es un... Hay que verlo para creerlo. ¿Se sabe algo del ladrón? Lo adivino. ¿Fue el Capitán Mayonesa en los archivos con el candelabro? Ocultista de Hydra, en el almacén. Sin velas. Sea lo que sea que Hydra busque, parece que aún tiene que encontrarlo. No dejes que te encuentren. ¿Empiezas hoy? ¿Eh? Perdón, ¿eres el nuevo machacamonstruos personalizable heroicamente mejorado? Anti-héroe ocurrente, mercenario, héroe ocasional, lo que sea. ¡Me adapto! Aprovechen y hagan un spin-off. ¡Cállate ya! ¿Has venido por la estatua? ¿Qué estatua? La que mi muy misterioso y muy aterrador cliente, de alguna parte muy de Europa del Este, quiere que le robe al tío que se la robó a él. Es el ciclo del crimen. Esa. Por todas las chinichangas. Sí. Esa. ¡Manos arriba y pantalones fuera, gente! ¡Esto es un atraco! Perdona, ¿nos conocemos? ¿Eres... ¿Cintia? Silvia. ¿Cindy? Por favor, mátalo. Sin, eso era, claro, sin. ¡Nieta de pelirrojos, calavera, cráneo, lo que sea! ¡Ahora! ¡Aléjate del artefacto! ¡Click! ¿Has dicho click? Pues sí, para darle énfasis. Ahora dame la estatua. Necio, ¿sabes lo que...? ¡Ah, ah! ¡Nada de monólogos! Está en mi contrato, lo siento. Respeta el click y dámela... ¡Vaya! A tope con el click. Me gusta. ¿Me ayudas a matar nazis? Hidra no es nazi. No veo la diferencia. Pero ya han dejado de serme útiles. ¿Ves? Yo te cubro. Vale. ¿Dónde está Sin? ¿Y la estatua? ¡Oh! El diseñador de niveles dice que se fue por ahí. ¿Por qué traicionaría a su gente? ¿Quizá por el giro argumental? ¡Ja ja! Tú primero. ¿Es cosa del Hombre Topo? ¡Que sea cosa del Hombre Topo! ¡Ya sabes que soy el mayor fan del Hombre Topo! ¡Oh, oh! Sin la estatua, ni siquiera un agujero chispeante me puede animar. ¿Esto es por tu cliente ultra terrorífico? Cuando descubra que arruiné la misión, o peor, cuando me encuentre, seré... ¿Muertísimo, Pool? ¡Eso es! ¡Ve tú, principiante! Y con eso, obvio, me refiero al nuevo machacamonstruos. Ven a la abadía. Las salvaguardas te protegerán. Puedes esconderte y ayudarnos a encontrar a Sim. Lucha contra la plaga vampírica. ¿Os insistes? ¡Mira, mamá! ¡Voy a ser un nuevo DLC! ¡Oh! ¿Dónde vamos a asesinar vampiros? No vamos a ninguna parte. Es una misión en solitario. ¡Ah! ¿Sabes lo aburrido que es trabajar en solitario? ¡Venga ya! Imposible. Me distraes mucho y tengo que estar concentrado ahí fuera. Podría venirnos genial para estrechar lazos. Podríamos cruzar las estacas. Blade, deberías traerte a Deadpool. ¡Ja! ¿Ves? Deja que me ponga mi ropa para matar vampiros. Gracias, Hunter. Yo tuve que aprender a trabajar contigo y él también debería. Pero tú no eres Deadpool.